Música Muchas veces los amigos, los conocidos, me preguntan ¿Cómo se te ocurre hacer este programa? ¿O este tipo de programas? ¿O cómo trabajás para armar un programa? Y hay muchas formas El programa de hoy tuvo un origen Llegué a casa a las 8 de la noche Mi señora, por supuesto, me hace unos mates Y lo primero que me muestra es el diario Clarín Me muestra Clarín y me dice Mirá la nota que le hicieron a Horacio Salas En una página entera Sobre un libro que había reeditado y ampliado Un libro sobre Homero Manzi Y ahí dije Este es un tema excelente para hacer un programa Así que Los llamé a Horacio Salas Y está acá con nosotros De forma tal que vamos a compartir esta obra con él Una vez más, porque estoy como abonado A tus programas Bueno, en los largos años que hemos hecho programas, seguro Y bueno, yo voy a empezar por la parte personal Este libro, cuando lo vi Los libros de Horacio Salas son apasionantes Como todos los periodistas Que conocen Y que hablan de las cosas en serio Que conocen mucha gente Muchas anécdotas Y la primera que me llamó la atención Fue la dedicatoria Este libro está dedicado al hijo De Homero Manzi A H. Manzi A quien yo no conozco Y a Albino Gómez A quien sí conozco Bueno, ha hecho porque Hizo una cosa insólita Me abrió su archivo El archivo del padre Me hizo fotocopias De cada uno de los documentos Y me los dio Es decir, eso no lo hace absolutamente nadie Y el libro no hubiera podido salir sin él Y cosa que yo le agradezco Desde que el libro salió ¿Albino Gómez? Albino Gómez Primero porque es mi amigo Muy querido amigo Uno de mis más queridos amigos Yo era amigo de él Cuando yo tenía 10 años Y él tenía 20 Y yo le tenía una gran admiración Y finalmente, bueno Se dieron las circunstancias Nos mudamos al mismo edificio Y caímos ahí Y la amistad se solidificó A lo largo de muchos, muchos años ¿Albino Gómez? Además hemos sido Los dos porteñistas Los dos amigos de Piazzolla Él me lo presentó a Piazzolla Hacíamos Íbamos muy frecuentemente A boliches donde se tocaba tango Donde se tocaba jazz Hemos recorrido Buenos Aires Y él me escribía Desde los muchos lugares Donde estuvo en el mundo Porque es diplomático Diciéndome Este lugar no es Buenos Aires Entonces siempre quería estar en Buenos Aires Y yo Albino Gómez lo conozco Desde otra faceta Absolutamente diferente Albino Gómez publicó un libro Sobre los últimos tiempos De Arturo Frondizi El gobierno de Frondizi Libro que yo presenté Libro que vos presentaste Bueno No entendía realmente Cómo era esa relación Salas-Albino Gómez Cuando yo lo veía De punto de vista político Pero te cuento Por ejemplo Días pasados Entraba por internet Buscando algunas referencias De algunos de los personajes Que vos citás en el libro Y me encuentro Con una crónica Que hace Albino Gómez De una reunión En la Embajada Argentina En el consulado De haber sido Porque fue en Nueva York En el año 59 Él era secretario De la Embajada Y fue cuando compartió La estadía Con Astor Piazola Con Astor Piazola Y entonces cuenta En una forma deliciosa Cómo le presenta A Igor Stravinsky Y cómo Piazola Se conmueve De tal forma Que casi no puede hablar En esa reunión Y después hacen Una reunión de hotel Y se hacen amigos ¿Por qué se te ocurrió Hacer un libro Sobre Homero Manzi? Bueno Me tengo que remontar A muchos años Cuando yo empecé A escribir poesía Encontraba que había Ciertas voces De la poesía argentina Que me interesaban especialmente Una era Jorge Luis Borges Naturalmente Raúl González Tuñón Nicolás Olivari Pero había algo Que yo quería agregarle A esto Y empecé A buscar Tenía 18 19 20 años Empecé a buscar Y de pronto Un día me compro Un disco Longplay De aquellos De aquellos grandotes De aquellos grandotes Y me compro Un disco De Aníbal Troilo Cantando Fiorentino Y canta Tres tangos Que me marcaron Uno fue Malena El otro fue Barrio de Tango Y no me acuerdo Cual era el otro Y realmente Fui a buscar Quien era el autor De esto Y era Homero Manzi Y desde entonces Dije Yo quiero agregarle A mi poesía Los elementos Que tiene el tango ¿Por qué no lo voy a hacer Si yo siento Que estoy más identificado Con esta cosa Porteñista Desde la canción Que muchos libros De autores Supuestamente Académicos Y empezamos Mi generación Empezó No fui el único Mi generación Empezó a buscar En los autores de tango En Homero Manzi En Enrique Santos De Shepol En Enrique Cadícamo En Homero Espósito En Cátulo Castillo Empezamos a encontrar Que ahí había Esa poesía Que nosotros buscábamos De la ciudad Y por eso Que nos sentíamos Identificados Entonces empecé A investigar De a poco Empecé a investigar Y en el año 68 Publiqué Mi primer Librito Que era una antología De Homero Manzi Y en el segundo bloque Vamos a seguir Adentrándonos En esta Yo diría Confesiones De Horacio Salas Yo conocía Homero Manzi A través De Cátulo Castillo A él No lo conocí Personalmente Lamentablemente Vine a Sadaí Cuando él murió Se lo había velado Acá Y Cátulo Castillo Me sabía contar Anécdotas Muy lindas Muy interesantes De Homero Manzi Homero Manzi A pesar de Ser Provinciano De Santiago Lestero Vino De muy jovencito Acá Y supo manejar Muy bien La poesía Que había en ella El creador Y sobre todo La poesía Del canto De Buenos Aires En el tango En las milongas Famosas Que tiene Milonga triste Milonga del 900 Sur Y otras tantísimas Obras Que son Imperecederas Están En el cancionero Popular argentino Están presentes Siempre Como él Era un poeta Si se hubiera quedado En Santiago Lestero Hubiera hecho Muchas cosas hermosas De carácter folclórico Pero se crió acá Y ese Y el ritmo De la ciudad El clima De la ciudad Lo hizo Componer Tantas cosas hermosas Que son inolvidables Además Con la hondura Que lo dice Un gran poeta Hizo cosas Con músicos célebres También argentinos En materia de seguridad social Es tiempo De quitar Las piedras Del camino Con la nueva Tecnología De la AFIP Las pequeñas Empresas Pueden obtener Sus declaraciones Juradas De manera online Más rápido Más fácil Y a menor costo AFIP Por una nueva Cultura tributaria El Kini6 Presenta ¿Vos sabés los millones Que reparte el Kini6? Claro Tenés razón Es el único juego Que te podés hacer Millonaria de verdad Es muy fuerte Lo que te digo Por eso Concéntrate Volá 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 Soñá Uy Ah pa Cuánta plata Que se está viniendo Cuánta plata Animate a soñar Es mía Es mía Ah Pero dame un poco A mí Mami ¿Cómo soñás? Animate a soñar En las curvas No tenés que adelantarte Nunca No permitas que la ansiedad Te maneje Respetá las normas de tránsito Ministerio del Interior Presidencia de la Nación